Bienvenidos al canal de Power Planet Online, lugar donde traemos y repasamos las cosillas más interesantes de la actualidad tecnológica. Para esta ocasión vamos a ir con una review muy esperada, la Xiaomi Mi Band 3, una nueva revisión por parte de la compañía que integra muchas novedades. También es verdad que conserva ciertos aspectos de diseño y otras notoriedades, pero en ámbito general se convierte en una Smartband deportiva muy competitiva a un precio muy ajustado. ¿Quieres saber de qué trata todo esto? Pues quédate aquí con nosotros que comenzamos. Bien, empezamos por el diseño visual. En cuanto a impacto, es verdad que Xiaomi no integra muchas novedades. Mantiene la estética, mantiene el uso del material de aluminio y de plástico y en cuanto a la correa, la cual también es intercambiable, mantiene el material de silicón. Disponible en tres colores, en este caso como estamos viendo el negro, pero también se pueden adquirir modelos azul y rojo. Y bien, ¿qué pasa con la pantalla? Aquí ya vemos un cambio notable, puesto que pasamos del anterior modelo, la Xiaomi Mi Band, con una proporción de 0,42 pulgadas, a una pantalla OLED de 0,78 pulgadas. Contaremos con una resolución de 120 por 80 píxeles que nos dará de sobra para visualizar las notificaciones y los recordatorios que podamos aplicar. En cuanto a la pantalla, también vemos que se elimina por completo el botón, fuera botones y aquí es totalmente controlable con la navegación táctil. Por tanto, a la respuesta del movimiento hacia arriba y hacia abajo, podemos navegar a través de los menús que, como posteriormente explicaremos, podemos cambiar el orden y modificar ciertos parámetros. Y si le damos la vuelta, no hay mucho misterio. Aquí tendríamos el monitor de frecuencia cardíaca y también contaríamos, al desplegar la correa, el pin magnético para ubicarlo en el cargador, en el cable USB que vendría con el paquete. Como sabemos, la batería es prácticamente el punto más destacable o que más tendría que tener importancia en una SmartBand, ya que la autonomía y esta vida útil a lo largo de la semana puede marcar perfectamente nuestro ritmo en el deporte y demás funciones que integra. En este caso sí que es verdad que Xiaomi no modifica mucho, no incrementa mucho la batería respecto al anterior modelo. Nos explicamos, la Xiaomi Mi Band 2 consigue alcanzar 20 días de autonomía, pero tiene 70 mAh de capacidad. No obstante, también hace uso de una pantalla mucho más pequeña, ya que son 0,42 pulgadas. Eso optimiza mucho más el rendimiento. En este caso, al incrementar la pantalla, también se incrementa la batería y se equilibra también para conseguir lograr una autonomía de 20 días. Una batería de 110 mAh que consigue optimizarse para alcanzar dicha autonomía gracias a la inclusión de Bluetooth 4.2. El anterior modelo tenía 4.0, por tanto, en este modelo alcanzamos un mayor tipo de emparejamiento, mayor compatibilidad y mucha más estabilidad entre dispositivos. También por otra parte se incluye una total impermeabilidad. El anterior modelo tenía certificación IP67, que sí, lo hacía resistente a salpicaduras de agua, al sudor, incluso podía llegar a sumergirse con muchísimo cuidado, aunque no sea recomendado. En este caso, Sayunin implementa una total impermeabilidad, ya que la hace resistente a 5 atmósferas. Por lo tanto, podremos estar en la piscina, podremos ir a la playa con la total comodidad de saber que podemos sumergirnos hasta 50 metros. Y otro detalle que tampoco es que nos vuele la cabeza es que implementa un pronóstico del tiempo. Por lo tanto, podremos observar la temperatura del día al que nos encontremos y también supervisar los dos días posteriores. En cuanto a las funciones integradas en la Smartband, podemos hacer uso de el registro de pasos, el registro de distancia recorrida y la consecuente quema calórica. Más allá de también poder realizar una frecuencia cardíaca, es decir, un análisis de la frecuencia cardíaca con el monitor, y hacer un análisis de la calidad del sueño. Todas estas funciones menos los del sueño podremos verlo de forma independiente, no necesitaremos utilizar la aplicación. No obstante, la verdadera gracia de esta Smartband es sincronizarla, obviamente, con la aplicación disponible MiFit. Con esta aplicación podremos determinar nuestros objetivos en función de las quemas calóricas que queremos realizar a lo largo de los días, establecer también el peso que registremos inicialmente para paulatinamente ir reflejando los datos, y modificar sobre todo cómo reacciona la Smartband ante nuestros movimientos. Y también podremos activar el monitoreo por frecuencia cardíaca durante 24 horas. De esta manera, si activamos esta opción durante 3 intervalos a escoger, entre 1 minuto, 10 minutos y media hora, la Smartband se encenderá automáticamente y registrará estos parámetros de forma exhaustiva. Por otra parte, y lo más interesante de la Smartband, es que podremos consultar de forma breve y condensada las principales notificaciones de las aplicaciones instaladas en nuestro móvil, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y sobre todo, las llamadas perdidas y recibidas y los mensajes. Y por supuesto, también podremos activar los recordatorios, para que semanalmente y específicamente por hora, pues no nos olvidemos de aplicar esa tarea que tenemos pendiente. Otra parte, y mucho menos importante, pero bueno, está bien detallarla, podremos ordenar los menús, los íconos del menú, para que, en función de que si queremos que al principio salga por la quema de calorías o los pasos, pues poder registrarlo y acceder con la navegación táctil mucho más rápido. Y por último, también podremos determinar a qué hora queremos que se desactive la vibración. Esto viene muy bien, ya que a determinada hora, pues dejaremos de recibir las notificaciones y podremos dormir tranquilamente. Tampoco viene mal recordar que esta Smartband es compatible con el entorno de Xiaomi, sobre todo con la báscula inteligente Xiaomi Scale, el primer y segundo modelo, ya que registrando nuestros datos, nuestros pesos, etc. en la báscula, podemos sincronizarlos automáticamente con la aplicación y a su vez la Smartband con la aplicación para tener una convergencia de datos y tenerlo todo mucho más ordenado. Por último, la compatibilidad con móviles, básicamente sería para sistemas operativos Android 4.4 y superiores y iOS 7.0 y superiores. Y para ir terminando este análisis, vamos a detallar brevemente cuáles son las diferencias entre un modelo y otro. En este caso, la pantalla superior, de 0,72 pulgadas respecto a 0,42, incluimos también una conexión inalámbrica de Bluetooth 4.2, mayor estabilidad, mayor optimización, por tanto encontramos una mejor optimización de rendimiento energético, que se traduce en una batería de 110.000 amperios y 20 días como máximo. Por último, la impermeabilidad total respecto al anterior modelo. El anterior modelo tenía certificación IP67, la cual enlacía resistente a salpicaduras de agua y sudor, pero en este caso podremos sumergirla en hasta 50 metros. Y hasta aquí el análisis de hoy. Os recordamos que podéis acceder a los enlaces de compra en la descripción para poder, en el caso de la Xiaomi Mi Band 3, reservar antes que nadie el modelo, o poder comprar también la versión anterior, la Xiaomi Mi Band 2. Por otra parte, si queréis estar al tanto de la actualidad del mundo tecnológico y de las ofertas que tenemos en mente, podéis suscribiros a nuestras plataformas de redes sociales en Facebook, en Twitter e Instagram. Y por supuesto, si os ha parecido útil este contenido e interesante, podéis suscribiros al canal y dejarnos un buen like. Nosotros nos vemos en próximos vídeos y por aquí nos despedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!